¿Qué? ¿Me ha cortado el pelo? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dinero? ¿Qué rica? ¿Qué? ¿Qué? Ya que es tranquilo, ¿qué? ¿Por qué no se está tranquilo? Es un bebé. No toca. Déjalo que lo toque. Que se cae. Me pongo una película difícil. Espérate. ¿Me voy a poner una? Sí, sí. ¡Todo que no lo voy a! ¡Todo que no lo voy a! No. No.